En un sobrevuelo que hizo el gobernador de Boyacá, Carlos Samaya, se ve la magnitud de los dos deslizamientos que tienen en alerta a los organismos de socorro en Paz del Río Boyacá. Las fuertes precipitaciones han generado que el material, según las autoridades, continúe cediendo. En ese momento lo que yo más estoy solicitando es que me ayuden con dos fenómenos de masa que tengo muy grandes en el municipio. Uno es el de sector Pazvieja, que ya hemos venido haciendo una canalización de aguas, pero necesito un apoyo más técnico para el manejo de este deslizamiento. Y el otro que es el deslizamiento del salitre, que es un fenómeno el cual ocasionó la inundación en el 2012. El gobernador de Boyacá señaló que el mayor riesgo que tiene en este momento el departamento son estos dos deslizamientos. Y la situación es muy, muy complicada. Realmente creo que el mayor riesgo que hoy tiene el departamento de Boyacá es en el municipio de Paz de Río. Literalmente una montaña entera se está deslizando y pues el municipio queda como quienes conocen en un lugar en el que puede terminar esa avalancha que se está generando. Según la administración municipal, el material ha cedido ya por lo menos cuatro kilómetros. El tema de riesgo no es fácil para nosotras las autoridades. Necesitamos un mayor apoyo y fortalecimiento desde el nivel nacional y también desde el nivel departamental. En las últimas semanas, 10 familias debieron ser reubicadas por seguridad.